Platicábamos al principio del programa sobre la propuesta que se hace de iniciativa de ley para, pues, acotar el fuero constitucional. Agradecemos mucho al senador David Monreal Ávila el que nos tome la llamada. Señor licenciado, muchísimas gracias. Senador David Monreal Ávila. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Eduardo Ramos, estuve escuchando con atención. Muchas gracias. Y en efecto, hoy esta iniciativa va encaminada inclusive a regular todas esas tentaciones, todas esas malas prácticas, actitudes de las que adolecen o que luego inciden nuestros gobernantes. Es porque ahorita narrabas con mucho tino en la introducción de esta nota que antes se dio, lo que están haciendo ahora ya con el negocio de la reforma energética, ¿no? Y que luego nadie se hace responsable. Bueno, esta iniciativa de acotar, de limitar el fuero constitucional va encaminado a eso, a que los gobernantes puedan tener la obligación y la responsabilidad cuando violen las leyes federales, cuando violen la constitución, de precisamente ser juzgados también, ser castigados cuando esto suceda. Por eso me parece que hoy hay un interés, un andamiaje para poder ir regulando, para poder ir enmarcando en un marco jurídico a todos estos actores políticos y gobernantes. Entre las limitantes que pretendemos es precisamente que hoy los diputados locales, senadores, jefes de gobierno, gobernadores y el propio presidente de la república gozarían del fuero constitucional solo para proveerles de inmunidad en las opiniones que manifiesten durante el ejercicio de sus cargos. Solo en eso, porque hoy en día en el marco del fuero constitucional atropellan, en el marco del fuero constitucional hacen negocios y en el fuero del marco constitucional actúan con una gran impunidad y con mucha desdén hacia los gobernados. Señala también esta iniciativa que en los casos de violaciones a la constitución o la comisión de delitos federales procedería una declaración del retiro del fuero por parte de las cámaras según corresponda para lo que requeriría una mayoría absoluta. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la mayoría absoluta y la mayoría relativa, senador? Bueno, la mayoría relativa en el caso de la Cámara de Diputados es solamente los 50% más uno. ¿Esa sería la absoluta? Sí, la relativa. O sea, si el 50% de los legisladores están a favor de que se retire el fuero, inmediatamente se hace. ¿Y la absoluta cómo quedaría? No, nosotros estamos planteando precisamente que sea con la relativa y no como esté ahorita, que serían las dos terceras partes. O sea, como está ahorita, se requieren dos terceras partes. ¿Quiere decir que si un grupo parlamentario decide cobijar, así como ha sucedido en otras ocasiones, al presunto, pues nunca se llegaría a desprender del fuero como ha sucedido a ningún presidente gobernante que estuviera violando la constitución como ha sucedido. Ha habido algunas denuncias y nunca ha procedido un caso de desafuero en este, salvo aquel caso histórico de Andrés Manuel Obrador que tampoco se llevó a cabo, pero que la intención llevó hasta el límite, ¿no? Pero no ha habido ningún otro caso más, al menos que yo recuerdo, o que el auditorio tú nos ayude con alguna información. Yo no la tengo en este momento, pero esa es la diferencia. La diferencia también en esta iniciativa es quitarles ese fuero a los demás funcionarios públicos que en este momento gozan de ella, como los secretarios de Estado, como los magistrados, como alguna serie de figuras que me parece que en el manejo de recursos públicos, en su función, no debieran de estar gozando de esta protección del fuero constitucional. Senador, entonces aquí la intención es que se miran, ¿no? De que cuando vayan a cometer sus tropelías no estén cobijados por la impunidad, y que sepan que en un momento determinado se les va a pedir que rindan cuentas, ¿no? Es correcto, es correcto, que rindan cuentas y para que puedan tener mayor decencia en el quehacer y en la función, que no se sigan protegiendo y se sigan amparando en este fuero constitucional que tuvo origen, sí, para la protección del legislador en la creación de leyes, cuando en aquellos momentos álgidos del constituyente, donde había asesinatos, donde había persecución y donde se utilizaba las propias instituciones para la persecución de los actores y de los luchadores y de los propios diputados que estaban en el marco de la construcción de una constitución diferente en aquel entonces. Sí, que habría que recordar el caso de Belisario Domínguez, ¿no? Es correcto. Inclusive le cortan la lengua, lo asesinan y lo van a tirar a los llanos en Coyoacán. Es correcto, es correcto. Por eso, en aquel entonces se le habilitó, se le dotó de inmunidad para las opiniones, para su protección, pero en este momento me parece pues que está rebasado y que por eso se hace necesario esta modificación de limitar, de acotar este fuero constitucional, para que no en el amparo de este se estén cometiendo tropelías, se esté cometiendo impunidad y puedan caminar a lo largo y ancho del país como santos inocentes, que no anden como hasta viajando por el extranjero y gozando de esos privilegios que en este momento la propia ley, de completa impunidad, de completa impunidad. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Senador, ¿cuál es la diferencia fundamental entre tu iniciativa y la iniciativa que ya se mandó de Cámara de Diputados y que se está discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República? Bueno, mira, no he metido yo al detalle de esta, pero seguramente lo que tendremos son coincidencias, ¿no? Porque ahorita las iniciativas que han estado presentándose van más dirigidas a acotar precisamente este fuero constitucional de que el propio presidente de la República pueda estar compareciendo ante la ley en casos de violación a la propia Constitución. Me parece que hay más coincidencias que diferencias con esta iniciativa de que tú hablas, sin embargo, te confieso que esta no la conozco en este momento, ¿no? Hay un tema fundamental ahí, senador. En otros países, bueno, pues el propio presidente de la República puede ser llamado a cuentas. ¿Ustedes lo están considerando o creen que sería sano que el propio presidente de la República pudiera ser llamado a cuentas? Sí, nosotros creemos sano, creemos que son los tiempos modernos y que es este el momento de hacer comparecer al propio presidente de la República ante la violación de casos graves a la propia Constitución. Senador, pues realmente es una propuesta de avanzada si se lograra, porque eso evitaría que siguieran cometiendo sus atropelías a diestra y siniestra y tendrían que medirse porque sabrían que hay consecuencias. ¿Le parece bien que le demos seguimiento al tema y que estemos al pendiente para que nos informe cómo avanza esta propuesta en la Cámara de Senadores? Con todo gusto, Eduardo, y te comento a ti y el auditorio que esta iniciativa forma parte de una serie de iniciativas que van encaminadas a intentar recobrar esta confianza de parte del ciudadano ante esta crisis que vive nuestro país. Tú recordarás que la semana pasada estuvimos discutiendo esta ley de adquisiciones y arrendamientos en el tema de contratos de adjudicaciones, esta semana presenté, que seguramente lo comentaremos en otro momento, pero presenté una iniciativa de ley para regular también el conflicto de interés que le está haciendo mucho daño a nuestro país, a veces con la información de privilegio de la que gozan muchos funcionarios y que luego se convierten en empresarios. Pero ya lo comentaremos también, Eduardo, si nos das oportunidad en este espacio. Te agradezco mucho y agradezco la oportunidad de que estemos informando al respecto de qué se está trabajando ahí en la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, senador David Monreal Ávila. Muchas gracias y buenas tardes. Platicamos con el senador David Monreal Ávila, él es licenciado en Derecho, hay que recordar, senador por el Estado de Zacatecas y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Senado de la República. Temas sin lugar a dudas importantes en los que no debemos quitar el dedo del renglón.